Muy buenas tardes queridos estudiantes, yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referente a malaria. Estamos en la materia de parasitología y comenzamos. Bueno, primeramente diremos que la malaria es una enfermedad propia de las zonas tropicales que se localiza en áreas por debajo de los 1500 metros cuadrados sobre el nivel del mar. Constituye esta parasitosis un evento que debe tener vigilancia, prevención y control ya que tiene un interés especial en lo que se refiere a la salud pública. Veremos que esta es causada por el propósito unicelular plasmodium y la gravedad de la malaria depende de una especie, de la especie de plasmodium que esté infectando al paciente. Además veremos que esta se transmite exclusivamente a través de la picadura del mosquito anófeles que en su género hembra. Bueno, aquí estamos viendo y valorando lo que es la epidemiología de la malaria en datos. Veremos que en el 2015 hubo 212 millones de casos de malaria que se conoce también como paludismo de los cuales 429.000 terminaron en muerte. Veremos que casi la mitad de la población mundial corre el riesgo de padecer paludismo y veremos que en el 90% de los casos o el 92% de los casos se produce, termina en muerte en lo que es la África subsaharjania. Veremos también que se transmite, bueno, habíamos mencionado, específicamente por la picadura de los mosquitos hembra de anófeles. Bueno, la OMS indicó que el paludismo en América Latina supera al millón de casos y el 35% de los casos es producido por plasmodium falciparum. La mortalidad se extiende hasta 1.100 casos y constituye sí la malaria un problema de salud pública a nivel mundial. Además, veremos que afecta a 100 países a lo largo del cinturón tropical del planeta. Las Américas del 30% de la población de 21 países se encuentran en el resto. Brasil y Colombia son los países con el mayor número de casos anuales, aportando el 68% de los casos a la región. Cuando vemos dentro de la clasificación taxonómica de plasmodium, veremos que pertenece al nepotista y también veremos que pertenece al género plasmodium. Entonces, dentro de las formas evolutivas que puede alcanzar este parásito, encontramos los trofosoditos, esquizontes, merizoditos y gametocitos. Veremos que el plasmodium se puede asilar en los seres humanos, viendo la especie plasmodium falciparum vivoxiomale, y en otros animales encontraremos el plasmodium malaria, sobre todo el simio. Veremos que dentro de la morfología, el trofosodito sí es una forma evolutiva de plasmodium, que tiene dos partes, un citaplasma y un núcleo, además que estos parásitos jóvenes tienen la forma de un anillo. Y veremos también los esquizontes, que presentan dos masas de cromatina según el grado de maduración. Estas están constituidas por acúmulo de merosoídos y a veces se forma una roseta que puede tener un pigmento malárico de color marrón. Los gametocitos ocupan casi todo el trocito y pueden estar libres en el citaplasma voluminoso. La cromatina se presenta como masa única condensada o dispersa. Entonces, veremos que podemos observar los macrogametos que tienen la cromatina condensada y los microgametos que tienen la cromatina dispersa. Entonces, aquí vemos las variedades del género de plasmodium, donde vemos las diferencias entre plasmodium divax, falciparum, plasmodium malaria y plasmodium ovale. Bueno, hay que ver que el ciclo vital de plasmodium en sí comienza siempre con la picadura del mosquito infectado por plasmodium, el cual a través de la picadura infectará al hombre e inocula los esporozoitos de plasmodium. Estos a su vez llegarán al hígado y en el hígado infectarán esos esporozoitos a las células hepáticas y se transformarán en esquizontes. El esquizonte, sí, que es un acúmulo de trofosoditos, se romperá y liberará los trofosoditos inmaduros, primeramente hacia el sistema sanguíneo. Posteriormente, este trofosodito madurará, se convertirá nuevamente en esquizontes y otra vez se generará el ciclo. También vemos que estos trofosoditos maduros pueden dar lugar a los gametocitos y los gametocitos, veremos que al mosquito aplicar al paciente infectado, los gametocitos serán ingeridos por el mosquito anófeles. Y estos gametocitos se transforman en macrogametocitos dentro del vector biológico que es el mosquito anófeles y pasarán a microgametos que pueden adicionar a oquiretos, oocistos y oocistos rotos, los cuales liberarán los esporozoitos ya en la cavidad digestiva del mosquito anófeles y otra vez los esporozoitos serán capaces de, en una nueva picadura, producir la infección y diseminarse por vía sanguíneo. Bueno, les agradezco, queridos estudiantes, por su sentir la atención. Estaremos en otra oportunidad viendo la segunda parte de malaria. Muchas gracias. 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 Gracias.